La matanza de Tlatelolco El analista y profesor Sergio Aguayo Quesada comenta que gracias a la infinidad de investigadores que han buscado desvanecer los misterios que envuelve esta fecha trágica se ha podido saber la verdad, pero esclarecer lo ocurrido no condujo, como se tenía la esperanza, al castigo de los culpables. 5. Logramos la verdad, falta todavía la justicia, dice el investigador, para quien el triunfo de la izquierda en las elecciones del 1 de julio pasado es en muchos sentidos una consecuencia del 68, porque el movimiento estudiantil abrió la puerta a los cambios democráticos. 6. El 68, dice Aguayo, fue un partiaguas en la historia mexicana, cambió la vida de una generación. 7. Y de esto da fe el doctor Alejandro Guerrero Flores, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UAD y uno de los principales investigadores del VIH en el estado, quien, le cuenta al diario, en 1968 se encontraba en la parte posterior de la plaza de Tlatelolco y fue testigo de la matanza. 7.